Son maravillas de la naturaleza, gélidas y hermosas, y que desafortunadamente corren el riesgo de desaparecer pronto debido al calentamiento global. Imponentes lenguas de hielo que en su lento camino dan vida a unos paisajes espectaculares, paraísos de color azul que reflejan la luz de manera fascinante y que a veces sorprenden por las formas caprichosas que se forman en su superficie. En este vídeo recorremos algunos de los glaciares más bellos del mundo, una belleza inusual pero sobrecogedora. ¿Te apuntas? Los 6 glaciares más bellos del mundo. 1. Glaciar de Jostedal, Noruega. Es el más grande del continente europeo, con casi 500 kilómetros cuadrados y más de 50 ramales. El de Brixtal es el más conocido, una pequeña lengua que fluye a lo largo de 6 kilómetros en la que se pueden contemplar los más intensos y luminosos azules de un hielo milenario. 2. Glaciar Perito Moreno, Argentina. Imponente y colosal glaciar. Es el más increíble del Parque Nacional de los Glaciares en Argentina, una masa de hielo con un frente de 5 kilómetros y una altura de 60 metros sobre el nivel del agua del lago en el que muere. En su avance impresiona el sonido que producen las inmensas moles de hielo al caer desplomadas sobre el agua. Todo un tesoro argentino. 3. Glaciar Grey, Chile. Al igual que el Perito Moreno, este glaciar forma parte de los impresionantes campos de hielo sur, que forman la tercera masa de hielos continentales del planeta después de las de Antártida y Groenlandia. Es una masa de hielo de 6 kilómetros de ancho y paredes de 30 metros de altura en las que se pueden admirar formas caprichosas e increíbles. A veces la naturaleza es la arquitecta más sabia que hay. 4. Mar de Hielo, Francia. Situado en las laderas del Mont Blanc, en Francia, con sus 7 kilómetros de largo, es una de las grandes atracciones de los Alpes, aunque es un glaciar que ha sufrido un fuerte retroceso en las últimas décadas. Cada año se excava en su interior una cueva para que se pueda recorrer esta lengua de hielo por dentro. Su lento pero seguro avance de 120 metros al año hace que sea necesario rehacer la gruta cada verano. 5. El Glaciar Fox, Nueva Zelanda. Quizá no sea la imagen que primero venga a la mente al pensar en Nueva Zelanda, pero aquí también hay impresionantes glaciares, y este es uno de ellos. El Glaciar Fox, con sus arcos y sus cuevas de infarto, tiene la peculiaridad de que discurre en parte por un bosque lluvioso. Y si este te sabe a poco o a pocos kilómetros se puede visitar otro hermoso glaciar, el Fright Josef. 6. Glaciar Brady-Amercuyorkul, Islandia. De una belleza espectacular, este glaciar se caracteriza por las agujas de hielo que le dan una fisonomía muy particular. De él se desprenden grandes bloques de hielo sobre el lago Jokulsarlon, el mayor de Islandia. Además, si eres un fan del cine te interesará saber que también ha sido escenario de películas como Tomb Raider o Batman Begins. Auténticos espectáculos que la naturaleza creó hace millones de años y que tienen vida propia aunque cada vez sea más corta. Impresionantes, ¿verdad? ¿Quieres conocer más lugares mágicos como estos? Pues suscríbete a nuestro canal y sigue viajando con nosotros. ¡Gracias!